Dicen que a Trench le han regalado. Las cosas van a deparar de las estadas. Hora de trabajar. Nos vemos en mantenimiento. Como he dicho antes, el conserje parece buena persona. ¿Está Atty guiándome también? ¿Está Atty guiándome? La anulación manual del director está en esta sala de control. ¿Cómo llegamos? ¿Está Atty guiándome? ¿Está Atty guiándome? ¿Está atty guiándome? ¿Está atty guiándome? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Este sitio me da náuseas. Un objeto de poder. ¿Cómo crees que ha llegado aquí? Un caballito de tío, ¿por qué dan tanto repelús las cosas infantiles? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh, Meg! ¿Qué estás dibujando? ¡Yo estoy dibujando un perro! Yo dibujo la pirámide. ¿Qué? ¿La pirámide? ¿Qué es una pirámide? La pirámide negra. Está en el plano astral. ¿Plano teatral? Plano astral. Es grande, blanco y está vacío. O eso creo. Es una dimensión extraterrestre rarísima. Una blancura infinita. Puedes perderte con tanto blanco. Y no a encontrar nunca el camino de vuelta. Entonces, ¿qué pasa si esto explota? Poder. Explosión. Demasiado. Prever el director. Dejar la luz encendida. 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 Gracias.